La Dirección General de Migración y Extranjería, por medio de la gestión de trata de personas y tráfico de migrantes, participó en la séptima Feria Binacional entre Costa Rica y Panamá, en conmemoración del Día de Migrante a celebrarse el próximo 18 de diciembre. En la inauguración estuvo presente la oficial Shirley Carrillo, de la Policía Profesional de Migración de Paso Canoas, así como instituciones públicas de ambos países. Por Costa Rica estuvieron presentes el Ministerio de Salud, Migración, Cruz Roja y el Inamu. Los colaboradores de migración evacuaron dudas y dieron información a los migrantes, en especial a la población Nove Buglé, que se encuentra en tránsito por esta parte del país.